ver cara a cara a Cristo Jesús hermano un rico encaramándose en un árbol un rico y Jesús cuando vio ese árbol tan lleno de buen fruto que era saqueo dijo ah no espérese Jesús vino a buscar a saqueo oye bien donde están las saqueitas aquí levante la mano este fin de semana Cristo vino para irse contigo a tu casa rosa si señor y cuando Jesús entra y hay que cuidar lo que vemos en televisión hay que cuidar lo que escuchamos por aquí hay que cuidar nuestro templo para que Cristo pueda quedarse haciendo morada en él amén hoy tengo que quedarme en tu casa y dice la palabra teológicamente estudiando ese párrafo no se piensen ustedes que saqueito fue ramita ramita saqueo de un salto que de un salto se tiró del árbol de contento dice la palabra y lo recibió con alegría y dice el mismo San Lucas que yo no lo leí en el detalle que cuando Jesús se fue a la casa de saqueo comenzó todo el mundo a ver que era lo que Jesús iba a hacer bueno es un profeta ahorita cuando llegue sabiendo que es un ladrón que es un estafador entonces lo va a condenar eso es lo que la gente esperaba que Jesús mandaran lichar este es un ladrón vengan línchenlo a veces nosotros nos hacen algo y nosotros decimos señor mira como un boxeador señor bendice mi puño que cuando yo sube ese ring yo le de oiga eso hermano hasta donde uno se atreve eso se llama ser fanático eso era un boxeador que era evangélico en una emisora yo escuché eso le estaba haciendo una entrevista y que tú esperes la lucha y dice no yo lo que estoy esperando que el señor uja mi puño hermano el señor no te bajo un y el puño para que tú mate a otro a golpe para que cuando yo sube ese ring y eche para atrás que ese puño vaya y fulminado y en el nombre de Jesús decía eso mi hijo espérese no me use el nombre de Jesús así me caigo también eso no es así a veces a Ana María le hacen algo ahí señor condenalo Ana María en medio de un coraje a uno mi hermano a veces que le pasan una a uno a mí uno me levantó una calumnia que yo lo que tenía era ganas de verlo y agarrarlo por el cuello y saco que me dijera cuando yo hice eso hasta que el señor me fue convenciendo que yo tenía que perdonar y el señor yo perdono pero sacúdelo y yo le decía no por mí mentira era por mí señor tú sabes que no es por mí para que no se lo haga a otro mentira era yo que estaba enojado todavía hasta que llegó el día que yo tuve que soltar eso porque eso me estaba enfermando me estaba dando un estrés que yo me acostaba de noche y me ponía tenso del coraje que me daba pensando en la calumnia que me levantó me acusaron de que yo había hecho un escándalo y que le quería hacer daño a un padre y que oye hermano cosa que por mi mente nunca en la vida después que yo conocí a cristo a veces yo mismo le digo señor pues yo me estuve viendo como san francisco como san francisco de asís que ya ni la ni la hormiga yo quiero matar señor a veces caminos no usted se ríe pero es cierto o sea como yo era antes y lo que dios me le dije que yo golpea un viejito en la escuela siendo alumno y lo que dios se mire dios cambia y la gente estaba esperando que jesú linchara a saqueo ay hermano que sorpresa cuando jesú lo que lo llamó saqueo y todo el mundo mirando ay lo va a condenar y jesú le dice no me voy con él a comer para su casa oye hermano entonces el malo era cristo primero despedazaban a saqueo con la lengüita ese sapo que tenía acuérdense que yo le di esta mañana lo más cercano de jesús son los peores se recuerda que se lo dije pues el grupito que estaba cerca lo que esperaba era que jesús condenara a saqueo especialmente el viejito que saqueo le había quitado 50 tareas de tierra señor condena lo escúpelo con tu santa saliva desaparécelo para que yo haga que aprenda y jesú lo que le dice le dice jesús tengo que quedarme hermano eso fue un escándalo teológicamente eso fue una crítica especialmente de los enemigos de mira lo que más comiendo con pecadores un maestro en aquel tiempo no se sentaba ni salía con pecadores jesús era un escándalo jesús era la gente que prefería mateo era un cobrador dispuesto y el señor lo llamó para discípulo oiga eso amiga de jesús una prostituta dicen que magdalena pero teológicamente se ha descubierto que magdalena no era la prostituta que ungió los pies de jesús eso ha sido un error histórico magdalena y esa prostituta no era la misma pero entre el grupo de jesús habían ladrones usted cree que no y que era judas y andaba con jesús mismo el rebaño de todo estaba pedro en la que cristo iba a edificar su iglesia y pedro lo negó hay de todo en el camino del señor mis hijos hay que abrir los ojos no se escandalice ponga los ojos en jesús y en los sacramentos que si usted se pone a seguir gente se va a ir para el infierno con tu hermano aquí en esta tierra no hay nadie que pueda salvar a nadie el único que salva es jesús en mi caminar han caído obispos que yo he admirado mucho he llorado he llorado con su caída pero yo he seguido para adelante porque que yo no estoy siguiendo un obispo yo estoy siguiendo a jesús y la verdad que la iglesia enseña han caído párroco han caído sacerdote que amo mucho otros han salido de su ministerio he llorado por ello porque me ha dolido pero eso no me afecta a mí como cristiano es que yo no vengo a la iglesia por el padre yo vengo a la iglesia por jesús y me gusta el padre o no estoy sometido en obediencia porque si cristo lo puso y el obispo lo puso es porque sabe que eso me conviene amén eso es así mis hijos el que tenga oído que oiga eso es así eso es así despedazaban al pobre saqueo y ahora quien despedaza no es a saqueo por ladrón están despedazando a jesús hasta el extremo que jesús tiene que decirle hermano y esta es la riqueza del catolicismo que le dijo jesús a saqueo y eso es lo que me enamora de mi iglesia católica que le dijo jesús no a saqueo a los que lo criticaban no son los sanos que necesitan médicos si no usted quiere ser sanado por el señor si usted no se reconoce necesitado y enfermo jesús no puede sanarte y saqueo que hizo reconoció su enfermedad yo tengo problemas señor yo soy saqueo era un hombre infiel era un hombre mentiroso ladrón y etcétera etcétera y reconoce yo tengo un problema y que le dijo el señor saqueo hoy llegó la salvación a esta casa levanten la mano los saqueos que están aquí los saqueos los saqueos claro cuáles tienen obstáculos para ver a jesús como el verdadero saqueo de allí hermano yo a veces muchas cosas le dijo ahorita que yo tenía un coraje tan grande que yo quería que el señor ungiera mis manos pero no para orar pero ese que me hizo daño era para estrangularlo ahí apretarlo hasta que yo pudiera caramba eunice nunca se ha enojado con usted gustavo me dice que no le ponemos un rinconcito aquí una velita eunice usted se ha enojado con gustavo y que usted ha sentido cuando se ha enojado con él y que hace gustavo una florecita cae flores de que hipócrita cual de los dos se convirtió primero gustavo eunice o usted ella y al principio que le decía pecador te va a condenar no te hacía eso al principio se ve que brava eunice se ve que brava y te invitaba a la iglesia no ah pues entonces fue ella la que tuvo la conversión primero o fue usted ella es una historia complicada y no es bien confusa el asunto que hasta usted mismo se confunde lo importante es que están aquí hoy pónganse de pie los saqueos que están acá yo no me paro porque ya estoy parado amén Fernando haciendo memoria desde su niñez hasta la fecha alguien a usted en su vida desde que usted nació hasta hoy le ha robado algún momento de alegría si bien Norland usted alguna vez ha llorado de tristeza desde que nació hasta ahora especialmente cuando era niño verdad recuerda esos momentos tan difíciles yes o sea nos han robado otros saqueos Luis usted se acuerda cuando usted iba a la escuela con remordimiento usted alguna vez le robó en su época de estudiante algún momento de alegría a alguien se burló de alguien no ese muchachito era tan buena gente ay ese niño un angelito el agosto era tranquilito el que no era tranquilo era Wally ese si no era fácil de tonto no tiene ni un pelo Wally a usted en la vida a alguien le ha robado algún momento de alegría yes alguna vez alguno de ustedes lloró por el maltrato de su papá que lo castigó injustamente que lo acusó de algo que usted no hizo yo por ejemplo ayer le decía a Emmanuel papi no ponga la silla de ese lado vamos a poner los equipos así volteados de este lado porque te puede voltear para atrás no, no que yo no me voy a caer mi amor te vas a caer porque que mira en un momento descuidado teniendo el equipo va a empujar la silla no papi que yo no me caigo te voy a poner la silla aquí pero te vas a caer pero hay que dejar lo que diga su experiencia yo no me le puedo imponer y cuando me dice la hijita mía ay se cayó a Emmanuel lo primero dije señor que no se haya golpeado y ahorita le pregunté te caíste verdad no la silla revaló papi pero te caíste si yo te dije que te iba a caer no papi pero no fue culpa mía fue que la silla se revaló si pero yo te dije que te iba a caer no entonces me nació como un deseo decirle por bruto pero me frené y me recordé que una de las palabras que más me herían cuando yo tenía su edad era cuando mi papá me decía bruto pues mi papá me lo decía estúpido me decía mi papá y como me herían esas palabras entonces me frené y lo miré y le puse la mano en el hombro la próxima vez déjate ayudar mi hijo pero si la próxima vez quiere que le ponga la silla yo se la pongo otra vez que se vuelva a caer que aprenda con los golpes porque es así mis hijos así hemos crecido nosotros pero hemos recibido muchos robos de las personas que amamos yo recuerdo cuando yo tenía 15 años uno como joven siempre tiene sueños ilusiones y había veces que no me iba bien en la escuela o tenía problemas con una amistad y yo llegaba triste a mi casa muy triste y yo me encerraba en mi cuarto a mi mi mamá nunca me vio llorar porque mi papá me inculcó de que los hombres no lloran y yo crecí con ese pensamiento muy machista incluso mi mamá cuando me castigaba el enojo más grande de mi mamá era que ella me castigaba y yo no lloraba llora y yo me aguanté y no le lloraba mientras ella me estaba dando y después me trancaba en el cuarto con un coraje y me agarraba a los muños pero no le lloraba y a mi ni mi mamá nunca me yo no lloraba mira yo no lloraba por nadie me reventaba pero no lloraba yo era así y me ponía rojo del coraje pero no lloraba no había una semana en la escuela que yo no peleara toda la semana peleaba y cuando había un pleito en la escuela a veces yo ni me enteraba que hubo un pleito y me iban a buscar a mí en el curso Batista ven acá pensando que yo yo no estaba en ese pleito profe yo de eso yo no sé usted está hablando y había veces que era cierto pero no me creían porque yo siempre tenía problemas en la escuela siempre ay Dios mío un al medio yo era un muchachito tan bueno como el muchachito del hoyo de Chulín igualito y había veces que yo llegaba con esa tristeza en el alma y yo anhelaba en mi corazón ver que la puerta de mi cuarto se abriera y mi mamá entrara a preguntarme mi hijo que te pasa y mi mamá nunca ni cuenta se daba de eso mi mamá estaba muy ocupada en su mundo mi mamá tenía su sufrimiento y miles de problemas que le daban los hijos y mi papá incluyéndome a mí mi mamá no tenía tiempo para eso y yo me sentía tan triste y a veces yo salía amargado y yo me le paraba a la vieja en el frente y yo mami venga acá dígame algo y la vieja me miraba usted está segura que yo soy hijo suyo yo no sería adoptado y yo lo hacía porque mi mamá se hería y yo lo hacía para herirla yo creo que yo soy adoptado en esta casa pues yo no siento que usted a mí me quiere le decía yo a la vieja yo era bravo y malo y la vieja se fajaba de grito y decía pues llore para que usted vea lo que es bueno llore había veces que anhelaba en la mala relación que yo tenía con mi papá porque tenía una muy mala relación con él yo anhelaba que mi papá entrara a mi cuarto esos días así a mi habitación y que por lo menos me preguntara hijo mío cómo te sientes o que me dijera qué orgulloso este viejo no tenía nada que esté orgulloso de mí porque yo le daba mucho problema pero yo anhelaba que el viejo me dijera qué orgulloso me siento de ti verdad Rafael que uno crece con ese anhelo de qué país usted Rafael del Salvador que usted trabajando en la milca en la milpa o en la milpa usted recuerda eso que usted hacía lo posible que el viejo estuviera contento y esos viejos siempre estaban bravos verdad que sí Dios mío ay decía Rafael déjame limpiar este pedazo de tierra y ese viejo me lo agradece qué va ese era el día que llegaban los más pleitos a la cara verdad Rafael que era así era así o el día que usted esperaba que el viejo lo iba a felicitar lo que sé que le daba a usted una oígame dice el Santo Domingo una tabaná muchacho el diache pa adiós por era así yo me acuerdo verdad que era así Rafael acuénteme ahora sí venga eche para acá Rafael venga eche para acá démelo un aplauso a don Rafael son saqueos que nos roban momentos de alegría eche súbase aquí Rafael para que estemos del mismo tamaño los dos como se llama la esposa suya Juana Juana présteme a Rafael y tranquila que Rafael va a hacerme una historia que quizá usted no sabía muy amarga que usted recuerda a un Rafael si en una ocasión pues salimos de la casa a trabajar así a cortar café a una finca y pues yo como era ya estaba como de unos 12 13 años me invitaron unos conocidos amigos que fuera a ver una jugada y a mí pues el fútbol a mí me encantaba porque pues lo jugaba y yo aprendía viendo y entonces en esa finca habíamos llegado y teníamos que hacer una champa para dormir y entonces yo me fui no le dije para dónde iba me fui para el campo a ver la jugada pero yo en el campo yo no me sentía tranquilo me sentía bien como presentimiento de que mi papá estaba enojado les dije a mis amigos me voy de regreso para allá para la champa y regresé y a mi papá me estaba esperando había una trepadita así un cerrito ahí estaba viendo a mi papá cuando yo apenas iba invocando tenía un barejón así bien grande y ya pues yo ya me gustaban las muchachas porque era enamorado también y este desde que me vio aquí ajá me dice aquí vení me empezó a mi papá siempre lo insultaba a uno cuando a veces lo castigaba empezó a decirme un montón de cosas y unas muchachas que yo las conocí y ellas me conocían a mí se me quedaban bien mi papá me empezó a dar yo caminando este como unos quizás como una cuadra él no dejaba de darme dándome y yo por por para que no dijeran que era un naco yo no lloraba llegué y me encerré en una chamba ahí a llorar pero ya adentro y las muchachas le decían mi papá déjelo pobrecito ya no le pegue y mi papá como que le daban más ánimo me pegaba bien fuerte y bueno son cosas que a veces a uno no se le olvida tú sientes que o sea te robaron momentos especiales en la vida muchos especiales en la vida yo conocí de una muchacha de allá mismo de tu tierra que dice ella que el día que fue a buscar un consejo a donde su papá ya ella mayor de edad porque quería casarse dice que el papá no la dejó ni siquiera preguntarle el consejo y delante del novio dice que la golpeó tanto que la dejó interna mi papá gracias don Rafael gracias démelo un aplauso a don Rafael yo recuerdo que una vez me tocó orar por mi papá mi papá le tenía mucho resentimiento a su papá o sea a mi abuelo paterno y en oración yo le decía viejo tienes que perdonar a papá a mi abuelo nosotros los abuelos le decimos papá y al papá le decimos papi en nuestra costumbre dominicana o sea papá para mí es mi abuelo y papi es mi papá yo decía papi tienes que perdonar a papá porque mi papá solamente mencionar el nombre de mi abuelo se ponía tenso y en oración mi papá comenzó a decir es que yo no puedo perdonarle lo que me hizo y fue que cuando mi papá era soltero él tuvo que dejar los estudios para ponerse a trabajar porque era el mayor de todos sus hermanos eran doce porque el papá lo abandonó y se fue con otra mujer y él tuvo que ponerse a trabajar mi abuelo cuando se enteró que mi papá estaba trabajando para ayudar a sus hermanos y a la familia habló con el señor que había empleado a mi papá siendo muchacho y le dijo el sueldo no se lo dé a él me lo das a mí y como eran amigos y el día que mi papá se enteró de eso fue a reclamarle y siendo muchacho dice que mi abuelo le dio una tunda tan grande y lo obligó de ahí en adelante a seguir trabajando sin cobrar el dinero o sea mi abuelo era cruel bien cruel y mujeriego mi papá se enamora de mi mamá y se casa y cuando se casa él pensaba que mi abuelo pues le iba le iba a arreglar su sueldo le iba a soltar el sueldo y no el abuelo mío siguió quitándole el sueldo y ya casado e independiente mi papá fue a reclamarle y dice él que mi abuelo lo agarró con un machete y le dio en un oído que ese oído el señor sanó a mi papá porque quedó sordo de ese oído y mi papá no podía perdonarle hermano nos han robado muchos momentos de alegría carlos verdad que hay palabras que duelen más que un golpe bruto a mi me dijo una maestra un día en una aula delante de mis compañeros tú eres un irresponsable mi señor usted no tiene idea lo que a mi me dolió las palabras de ese maestro me dolió verdad que hay palabras don carlos que duelen más que un golpe verdad que sí y no las han dicho donde están las saqueitas aquí pónganse de pie quédense parados los saqueitos quédense parados no se preocupen ay margarita alguna vez a ustedes niñas hasta ahora le han robado ay hermano Henry si le cuento rosa usted recuerda el día más triste de su vida la traicionaron duele verdad cuando te pone su confianza en alguien y ese alguien se burla de esa confianza ¿sabe por qué te lo pregunto rosa? porque lo sentí en mi corazón y el señor quiere sanarte si hoy reconoces mira que yo no te conozco y no fue Luis que me vino a contar eso a usted alguien niña le traicionó y a usted le dolió mucho y le ha dolido mucho que duro es cuando una comadre a ti te falla ¿no? es duro ¿verdad que sí? hay alguien aquí que alguna comadre alguna vez le ha fallado uno por lo general hay comadre que le tiene confianza que le abre el corazón que le abre las puertas de su casa y esa comadre lo traiciona hermano ¿cómo duele? ¿sí o no? ¿hay alguien aquí que lo ha traicionado alguna comadre? duele mis hijos saqueos que nos han robado momentos de alegría no se roba solamente cosas materiales piense ahora mismo desde su niñez hasta la fecha don Rafael estaba recordando algo Rafael a papá hay que perdonarlo hay que pedirle a Dios que los bendiga porque ellos nos dieron lo que tenían fueron criados así lo único que sabían era eso pero son nuestros padres mi papá era brutísimo y mi abuelo peor peor pero yo a mi papá aprendí amarlo y con amor mi papá ha ido aprendiendo y ha ido cambiando amén hoy vamos a orar por tu papi Rafael para que ese trauma Dios lo sane en tu pasado y que tú puedas recordar ese momento con alegría amén vamos a orar por eso piensa en el día más triste de tu existencia Ezequiel el día más triste de tu vida porque todos tenemos un día triste ¿verdad Pati? un día que solamente recordarlo uno siente ganas de que ese día nunca hubiese llegado ¿verdad Norman? sí Leo piensa en el día más triste de su vida las veces que ese saqueo te robó saqueo era un ladrón y aquel día que se encontró con Jesús Jesús reconoció Señor yo he sido un ladrón pero a todo el que le he robado yo a mi papá le robé muchos momentos de alegría a mi mamá le robé muchas noches de paz mi mamá pasaba noches que no dormía pensando mi hijo estará vivo me lo irán a matar en la calle se irá a acidentar borracho en la calle yo llegaba de madrugada y mi vieja sin dormir orando por mí y el viejo mío enojadísimo mi mamá rezando y el viejo enojado ese era el espectáculo que semana tras semana yo vivía lejos de Dios cuando yo conocí de Dios orando el Señor me dijo en el corazón tienes que pedirle perdón a tu papá y yo me puse a pelear con el Señor Señor pero como yo le voy a pedir perdón a mi papá si el que me ha fallado siempre ha sido él si el borracho ha sido él si el mujeriego ha sido él si el que me ha humillado y siempre me grite es él o sea pues yo me sentía ser muy bueno muy puro claro yo andaba cerca del párroco manejaba el conducir el vehículo de la iglesia amigo de las monjas entonces yo era un santo y mi viejo era un pecadón ateo se va para el infierno usted por incrédulo le decía yo al viejo mío y le daba con la biblia métase a la iglesia a ver si arrepiente que se va le decía yo al viejo para el infierno se va mis hijos así no se convierte nadie y un día el señor me deja sentir pídele perdón a tu papá el señor pero si es el saqueo es él no tú le has robado a tu papá mucha alegría con tu falta de respeto mis hijos y yo recuerdo como hoy que con un corazón contrito yo miré a mi papá y yo le dije viejo yo tengo algo que decirte yo tengo que pedirte perdón porque yo reconozco que yo he sido un mal hijo contigo ¿sabe qué pasó? fue la primera vez que yo vi a mi papá llorar sin estar borracho ya que los borrachos son unos babosos esa gente llora por todo ay que se murió el gato no quiere saber del gato pero borracho ay pobre gato yo te compro otro no me borracho ni grita por el gato yo había sido un saqueo yo te voy a invitar hoy que pienses a las personas que desde niño hasta ahora tú les robaste momentos de alegría tú no que te robaron a ti no que te hicieron daño a ti que tú hiciste daño cuántas promesas tú hiciste a alguien y no se la cumpliste sentimentalmente de cuántas personas te burlaste en la vida pisoteando los sentimientos de alguien piensa en este momento si te acercas con un te acercas no que te acercas no que te acercas Gracias.